Estamos con un amigo ¿Cómo se llama? Juan Carlos Juan Carlos Estamos en la autopista Medellín Bogotá Juan, ¿dónde vives, parso? Yo vivo allí abajo en la casita Ahí viene un... aquí autopista ¿Y el caserío tiene algún nombre? No, pero se llama Chucho Gato Chucho Gato Chucho Gato Me lo conocí un día bajando en un bus en cualquier bus de estos que baja por ahí ¿Y hoy para dónde va? ¿Qué está haciendo? Ah, yo voy a ver si me regalan unos huevitos hermano para llegar a la casa de mi mamá ¿Los huevitos dónde los pedes? Ah, ahí en ese estadero de vez en cuando le regalan a uno como saben que nosotros somos pobres hermano y honradamente a nadie le robamos ni le quitamos nada Gracias a Dios me gusta camellar hermano honradamente A Juan lo conocí un día en el bus que estaba yendo a Río Negro por cositas a la plaza Y bueno, con Juan vamos a hacer historias después te buscaré para que hagamos un documental y esas cosas Oiga Eso es Yo siempre me voy para la menorita para la mayoritaria de cuerpapita, yuca por ahí a pire hermano si usted encuentra una papa mala la otra mitad se dice para echar a la olla aquí uno tiene que ser un realmente camillado hermano ese fue a Carlos un colombiano más que se es un granito de la calle que se es un granito de la calle y a la otra mitad se dice para que se haya